Al recibir por correo el link del webinar, no olvides registrarte con tus datos completos dentro de la página de Zoom. Al finalizar, selecciona No soy un robot y da clic en unirse a una reunión en progreso. Si la sesión de Zoom te abre en una pantalla completa, recuerda dar clic en el botón de Escape desde tu teclado. De esta manera, la pantalla se hará más chica. Puedes abrir ya sea una nueva pestaña o una nueva ventana para poder trabajar tanto en Brightspace y así seguir también la sesión de Zoom. Puedes utilizar el navegador que ya tienes abierto y seleccionar una nueva pestaña. Y desde ahí, ingresar a Brightspace. O bien, seleccionar desde el navegador una nueva ventana. Que para reducir el tamaño tanto de la sesión de Zoom como del navegador, es decir, de tu pantalla de Brightspace, lo puedes hacer desde cualquiera de las orillas de las ventanas, tanto de Zoom como del navegador. Ajusta las ventanas al tamaño que consideres sea cómodo para ti para trabajar. No olvides durante la sesión mantener tu micrófono cerrado. Si tienes dudas, puedes levantar la mano o bien, puedes colocar tus dudas dentro de la sección de chat de la sesión de Zoom. Esta se encuentra en la barra inferior de Zoom. Abre tu micrófono cuando consideres que es necesario. No olvides cerrarlo.